Cuando no recordamos Si la historia la escriben, no se ganan Eso quiere decir que hay otra historia La verdadera historia que quiere oír, que oiga Nos queman las palabras, nos silencian la voz de la gente Se oirá siempre, inútil es matar La muerte prueba que la vida existe Cuando no recordamos lo que nos pasó Nos puede suceder la misma cosa Son esas mismas cosas que nos marginan Nos matan la memoria, nos quitan las ideas Nos quitan las palabras Si la historia la escriben, no se ganan Eso quiere decir que hay otra historia La verdadera historia que quiere oír, que oiga Nos queman las palabras, nos silencian Y la voz de la gente se oirá siempre Nos queman las palabras, nos silencian Y la voz de la gente se oiga Siempre, inútil es matar la muerte Prueba que la vida existe Muchísimas gracias Muchísimas gracias